Buenos días, buenas tardes, buenas noches, vamos a hacer un poquito de ciencia de datos pero serio, que la hoja de cálculo está muy bien para empezar pero la gente seria hace estas cosas os he puesto por aquí la página que es Jupiter Lab entonces voy a entrar como si fuera uno de ustedes que no tiene ni idea bueno, voy a poner Jupiter Lab a ver lo que me sale bien try Jupiter Jupiter Lab esto es como un editor de Python pero que te vas ejecutando conforme vas haciendo las cosas aquí tengo yo las cosillas que tengo hechas uff, fallo mal rollo uy, no puede pasar voy a recargar la página, a ver esto pasa cuando está haciendo el vídeo, no pasa en otro momento vale voy a crear uno nuevo de Python Pyotide y os he puesto el código y conforme vaya poniendo el código os explico vale venga un ejemplo simple utilizamos el conjunto de datos Iris que es un conjunto de datos clásico utilizado en el aprendizaje automático y la ciencia de datos vamos a ver vamos a ver voy a buscar lo que es y que datos tiene, vale conjunto de datos Iris a ver que me dice conjunto de datos Flor Iris o conjunto de datos Iris de Fisher un conjunto de datos multivariante producido por Ronald Fisher en su artículo de 1936 el uso de múltiples medidas en problemas taxonómicos como un ejemplo de análisis de discriminante al ideal vale variación morfológica de la flor Iris de tres especies relacionadas vale pues venga vamos a analizar flores hay gente pato entonces os he puesto el código aquí vamos a ir poquito a poco aquí os lo explica pero luego os he puesto el código completo vale muy poquito a poco estas son cosas que tengo que importar la librería en un pi que es la que se encarga de hacer el análisis de datos vale entonces yo hago así le doy a ejecutar y se ejecuta vale pues ya se han cargado la librería no pasa nada si, si pasa pero no hace falta verlo voy a ver si funciona cargar los datos lo que tiene al modillo son comentarios y esto va del tirón y carga los datos he probado a cargar luego en un video cargando datos de fuera en archivo pero no me funciona digo mira vamos a hacer un ejemplo simple y ya vamos tirando vale eso se supone que ha cargado los datos en una variable que se llama datos Iris vale bien bien ahora para contar el número de muestras venga a ver si funciona total de muestras de flores 150 entonces esto mira los datos y te los muestra aquí está el conjunto de datos vale largo del sépalo ancho del sépalo largo del pétalo ancho del pétalo y el nombre de la especie estos son los datos que ha cargado 150 150 datos es lo que hay aquí vale y ahora empieza a analizar contar el número de características esto lo que hace es calcular el tamaño NP en la la librería o sea llamo la función tamaño de NP de la variable de datos Iris y me va a contar el número de columnas que tiene la tabla tiqui tí número de características por nuestro 4 que es como hemos visto largo del sépalo largo del sépalo ancho del sépalo largo del pétalo y ancho del pétalo vale usamos NP para calcular el valor promedio de la longitud del sépalo vamos a ver lo bueno que tiene esto es que no sé si ya habéis hecho estadísticas yo supongo que en primeros bachilleratos sí para calcular la medida 150 números te tiras media hora escribiendo sumando aquí pon 5,84 longitud promedio del sépalo pues mire y ahora lo que hace es un gráfico voy a copiar todo esto y ahora lo interpreto vale voy a copiar lo voy a pegar aquí lo ejecuto primero importo una librería de dibujo que es matplotlib piplot luego la longitud del pétalo datos iris 2.2 quiere decir la segunda columna y ancho del pétalo datos iris la tercera columna vale y ahora defino la PLT que es la figura que voy a crear el gráfico base de tamaño 16 bien scatter voy a poner la longitud del pétalo el ancho del del pétalo del pétalo el gráfico va a ser los datos lo voy a sacar de iris ese mar no sé lo que significa y luego pongo el título relación entre longitud y ancho del pétalo longitud del pétalo x label longitud del sépalo y la ancho del pétalo y label color bar especie grid true para que ponga la línea y luego mostrar vale aquí lo que le digo es el tipo de gráfico vale y más el gráfico con los datos que puedo analizar de esto pues está claro que los datos están agrupados en una línea recta es decir cuanto más largo es el pétalo más ancho es el pétalo y a tirar y a aprender líneas de código yo digo yo os enseño vamos a poner una analogía de la punta del iceberg esto luego tiene cuando estudiéis esta carrera lo que estudiéis 500.000 cosas para que vale esto pues vale para un naturalista que estudia flores pero vale para un médico que estudia cáncer y para un lingüista que estudia la frecuencia de palabras en un texto y sirve para todo y lo que os digo ciencia de datos sacar conclusiones a partir de datos no a partir de que a mí me gusta esto o yo creo que los niños aprenden mejor así no resultado ¿cómo aprenden mejor los niños? por ejemplo estudiando más tiempo resultado entonces hay que hacer que estudie más punto estudie más tiempo eche más tiempo ¿cómo estudian mejor los niños? jugando los niños los alumnos jugando hacer presentaciones o carteles o poniéndose sentándose delante del texto y aprendiendo otro saludo de memoria aprendiendo el saludo de memoria que está muy bien hacia otras actividades pero las actividades que dan resultados son las mismas siempre ¿vale? y se puede demostrar mediante ciencia de datos ¿ok? esto le pongo un nombre renombrar pongo análisis iris y esto lo puedo descargar y mandárselo al profe que es lo que tiene que hacer usted ¿vale? ¿que es el mismo texto? pues si es el mismo texto es lo que hay es el mismo texto el saludo de memoria Gracias.